Muy buenos días, Martín. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias a usted por este... Y saludos a todos que nos están escuchando el día de hoy. Bien, muchas gracias a usted por este... Y por supuesto, por la palabra que nos va a dar. Lo primero tiene que ver cómo están viviendo en el Estado de Palestina esta escalada de violencia, los ataques de grupos Hamas y las amenazas del Estado de Israel de que va a ser una contraofensiva realmente muy fuerte. Bueno, sí, sí, vamos a hablar de cifras. Hoy tenemos, según reportes, más de 712 palestinos que fueron asesinados. Entre ellos, 143 menores y más de 105 mujeres. Y también entre los 4.000 heridos, hay 123 menores. Y igual tenemos más de 135.000 desplazados por los bombardeos israelíes en Gaza. Que ellos se refugiaron en colegios, que son colegios de Naciones Unidas para los refugiados. Y ayer igual, unos de los colegios fueron, fue bombardeada. Esa es la situación que a Israel con sus bombardeos ha generado un terror, unos masacres, destruyendo edificios completos de viviendas de civiles y infraestructuras. Hasta hospital, ayer en la aldea de Bietjanún, en la frana de Gaza, un hospital fue bombardeado. Todo, la frana de Gaza, en bloqueo total, nadie entra, nadie sale. No, 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 los elementos prohibidos de entrar. No tienen luz, no tienen agua. Como igual ellos, como de falta de luz, igual de bombardeos de torres de comunicaciones. Entonces, las comunicaciones con las familias que están ahí es muy difícil. Esa es la situación en el terreno. Riyad, a ver, nos mencionaba recién de las cifras, que obviamente son números lamentables, y nos solidarizamos, por supuesto, con todas las familias, tanto de Palestina como también de Israel. Una guerra, por supuesto, que no es un evento deseable. La respuesta, el planteo, por supuesto, de Israel, es la irrupción en lo que ellos consideran su territorio, pero sobre todo el ataque a objetivos civiles y el secuestro de civiles. Es decir, en ambas partes se están atacando objetivos civiles. Sí, nosotros hemos advertido siempre contra las consecuencias del bloquear el horizonte político y no permitir al pueblo palestino ejercer su legítimo derecho de autodeterminación y de vendencia y establezca su propio Estado. Además, también hemos advertido que contra las consecuencias de las provocaciones y ataques diarios, incluido terrorismo continuo de los colonos y las fuerzas de la ocupación, así como los ataques a las masquitas de la Aqsa y los lugares sagrados cristianos e islámicos. Lo que está pasando en Franja de Gaza es resultado natural de la política de la ocupación israelí y sus continuos crímenes contra el pueblo palestino en los territorios ocupados para su vida y jugar. Es un resultado de la política de apartheid que lleva 56 años y un régimen de apartheid es mucho peor que tuvo en Sudáfrica. Ese es el resultado de la catástrofe también del pueblo palestino desde 1948. Riyad, coincidente con lo que usted nos plantea, ¿no?, de, bueno, ya la denuncia de la ocupación hacia la ocupación israelí. El año pasado hubo una resolución en la ONU y este año hicieron una presentación a la Corte Internacional de Justicia justamente para que haya una opinión consultiva al respecto de este tema. ¿Creen que puede haber una salida diplomática, que puede haber una respuesta de la comunidad internacional al pedido de Palestina? Mira, siempre la comunidad internacional, bueno, tienen buena intención para terminar este conflicto, pero le falta implementar estas buenas intenciones, implementarlo como presionar a Israel, determinar su ocupación, porque es raíz delicto, es la ocupación, es la comunicación, es los asentamientos que están construyendo en los territorios palestinos, es las masacres diarias que está haciendo Israel, desde la catástrofe del pueblo palestino hasta el día de hoy, hay nosotros, y igual también el ataque de los colonos a las aldías del pueblo palestino, quemando, matando, masacrando, hasta quemando palestinos vivos. Entonces es la hora, es la hora, es invertir en la paz y obligar a Israel a respetar todas las leyes internacionales y humanitarias. Riyad, le consulto, ¿cree que hay una solución pacífica al conflicto que se pueden sentar a dialogar y encontrar algún punto en común, por lo menos, para cesar la violencia? Nosotros queremos la paz y amamos la vida, y es de qué queremos, pero quien está negando todos los derechos del pueblo palestino es el parte israelí, quien, siguiendo con su política del derecho de la fuerza, es Israel. Mientras nosotros estamos usando la fuerza del derecho, pero ellos usan el derecho de la fuerza. Mientras Israel sigue con sus violaciones, con sus masacres, con sus bombardeos sobre la franja de Gaza, ustedes tienen que saber que la ocupación israelí ha impuesto un bloqueo por tierra, por mar, por aire, sobre la franja de Gaza desde más de 16 años, que ha generado una situación de emergencia humanitaria. Gaza es un territorio, una franja pequeña de 365 kilómetros, donde viven 2.2 millones de personas. Y es el más poblado del mundo. Y de esos dos puntos de personas, de palestinos, el 80% son refugiados. Y Gaza ha sido declarado por la UNO como inhabitable, por la responsabilidad de acceder a recursos básicos para la vida. Por eso la situación ha alcanzado el punto expulsivo, que hemos advertido siempre, pero sin respuestas. Y cada año tenemos crisis, crisis atrás crisis. Nuestras peticiones es la comunidad internacional para que actúe conforme a las responsabilidades políticas, jurídicas, jurídicas, unitarias, frente a esta continua injusticia, que mientras la potencia ocupante se vuelve siempre más feroz y racistas y extremistas. Con este gobierno que tiene el primer ministro Netanyahu, del estado de apartheid israelí, lleva a todos los extremistas fascistas en su gobierno, como Ben Gavir, como Suresh, que llaman para exterminar, para masacrar, para expulsar al pueblo palestino. No hay posibilidades de paz. Si hay extremistas en el otro lado que llaman para matar a los patinos, para bombardear a Gaza, no hay posibilidades de la paz. Tenemos que obligar a Israel de construir puentes de diálogo, puentes de paz, en cambio de construir muros y robar más tierras de los palestinos y negando la existencia de palestinos. Porque como vimos hace poco en Naciones Unidas, salió Netanyahu con un mapa de la Palestina histórica y dice que todo es Israel. No mencionó a los palestinos, negando la existencia de los palestinos. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una solución de dos estados, mientras el otro lado no se deja de nosotros? Esa es la pregunta. Queremos agradecer el tiempo, por supuesto el análisis y toda la información. No, muchas gracias por darme la oportunidad. Esperamos que la paz reina en nuestro territorio y vivimos con convivencia y tranquilidad y seguridad en dos estados. Ojalá que sí. Es lo que esperamos. Ojalá que sí. Es lo que esperamos todos, Riyad. Gracias, mi amable. Hablamos con el encargado de negocio de la Embajada del Estado de Palestina en Argentina, Riyad Ahalabi. Gracias.